al canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a conversar o vamos a compartir un vídeo tutorial sobre cómo almacenar en este caso con detección de movimiento en la nube utilizando OneDrive, recuerden que nosotros estamos en Guayaquil Ecuador nos dedicamos a la instalación venta asesoría de todo lo relacionado a cámaras de seguridad cuál es el fin el fin es nosotros tener en OneDrive unas carpetas cada una de la carpeta va a corresponder a cada uno de los canales en este caso en la práctica son dos carpetas que son dos canales que son de la canal número 2 y el canal número 4 y aquí se van a ir almacenando las imágenes cuando detecte un movimiento cuando detecte un movimiento este es el fin nosotros cada vez que detecta un movimiento nos va a ir aparte de almacenar de forma continua en el disco duro de la del grabador nos va a ir almacenando me en OneDrive a través de un detector de movimiento entonces el ejemplo consiste en que cuando abren esto es en un timbre entonces cuando toque en el timbre no verdad me va a dejar subir a la nube me va a subir a la nube una imagen esto estando investigando está formado de varios pasos primero debes de tener internet explorer y es lo ideal es utilizar una IP pública estática segundo primero es habilitar el almacenamiento en la nube vas a habilitar el almacenamiento en la nube eso lo vas a hacer en el firmware del grabador ingresando a través del internet explorer después tienes que dar de alta o activar llamemos el OneDrive en el ejemplo que yo estoy haciendo estamos utilizando es Hotmail vamos a crear un evento un evento el evento va a ser que es que suba la imagen cuando detecta un movimiento y ajuste del calendario esto quiere decir que le vas a poner que sea puedes poner un horario puedes poner un horario en el ejemplo es todo tengo las 24 horas y que se ejecute cuando hay un movimiento bien entonces el primer punto que es habilitar el almacenamiento de la nube simplemente lo que te baja configuración te baja gestión de almacenamiento y aquí tienes que habilitarlo este es el checkbox pero fíjate aquí que el estado te va a salir desconectado yo al inicio estaba pensando si estaba equivocado si estaba algún tipo de problema del grabador no el estado original es desconectado después que tú llenes todos los parámetros de forma correcta se te va a cambiar al estado conectado entonces en este caso en este grabador de marca HiVision vas a tener tres opciones OneDrive Google Drive y Dropbox en este caso vamos a utilizar OneDrive le pones obtener código al obtener la idea es que te va a dar un número una serie de números caracteres que tú vas a tener lo que colocarlo en esta posición aquí en esta caja de texto entonces OneDrive no te da el número no te da el carácter tú lo tienes que coger desde la barra de la navegación entonces el segundo paso ya vamos a hacer ese paso primero tengo que activar el OneDrive el OneDrive entro a la cuenta de OneDrive en este caso yo utilicé inicia sesión y estoy utilizando mi en este caso yo estoy utilizando mi Hotmail tiene que percatarse que va a salir después de la palabra codex que es el código este conjunto de caracteres esto lo van a copiar y lo van a tener que pegar ingresa con su usuario su contraseña de Hotmail y van a tener lo que pegarlo entonces este es el ambiente del OneDrive todavía no está en las carpetas porque todavía no está sincronizado cuando se sincronice te van a salir las carpetas la que corresponde a cada uno de los canales entonces en este caso yo le estoy poniéndole es después de codex después de codex que es el código todo este conjunto de caracteres lo reemplazo me va a poner un verde significa que si lo detecta pero todavía está desconectado recuerda que tienes que activar esto verdad y ya vamos poco a poco estamos en los primeros parámetros aquí va el tipo de cámara el número de cámara en este caso yo he cogido la cámara número 4 y voy a decir que cargue los eventos o sea cargue los eventos por eso que te dije que había que crear eventos había que crear el concepto de eventos en este caso si yo quiero seleccionar más eventos puedo poner copiar y esta misma llamemos parámetros voy a poner copiar lo puedo pasar a los otros canales estos parámetros puedo pasar a los otros canales sin tener que hacer cámara canal a canal como te comenté aquí te está diciéndote carga y habilitar cargar eventos vamos a crear el evento donde encuentro el evento en configuración evento evento básico movimiento entonces yo me voy a configuración voy evento evento básico yo tengo que habilitar porque mi objetivo es que cuando abra la puerta tome una foto y me lo suba al OneDrive pongo habilitar tengo configuración de área puedo poner horario puedo tener método de enlace entonces pongo habilitar el movimiento esta es la entrada 2 estamos utilizando la cámara 2 y cámara 4 entrada 2 no verdad habilitar puedo puede ser configuración de la de horario aquí tengo el horario primero fue configuración del área horario en área yo lo dejé sin tocarlo y me cogió el 100% de la imagen horario puedes poner un área determinado y el modo de enlace que es lo principal tú tienes que colocar cargar imágenes a la nube y que canal en este caso fue el 2 también lo hice con el número 4 entonces que es el ajuste de calendario va configuración al celamiento ajuste entonces la idea es que la cámara donde esté el timbre activa el filtro es para que te grabe en el disco duro del grabador yo lo voy a activar como movimiento con movimiento con movimiento con movimiento entonces tú lo que vas a hacer es tirar una rayita aquí con él con él con él con el mouse y le vas a poner con con movimiento puedes pasar la misma llamemos la misma horario la misma forma de movimiento a otros canales no hago completamente en detalle porque sería muy largo el vídeo aquí tengo movimiento ya tengo configurado el color verde significa que está con movimiento le pongo guardar en cada una de las ventanas voy guardando los parámetros y fíjate que después que ya guardas todos los parámetros ya se enlazó y está correctamente enlazado te va a salir en línea en línea y te va a decir el nombre de la cuenta que está activada en one drive recuerda que utilice una de hotmail y estoy diciendo que la cámara número 4 me grave y que suba los eventos recuerdan que los eventos fue que hicimos con movimiento para recordar tengo ajuste calendario y lo que era evento yo le dije que era el modo de enlace no verdad y pude haber puesto el área el horario entonces yo voy a colocar aquí habilitar el movimiento aquí yo habilito el movimiento y en el calendario le estoy indicándole qué horario necesito bien espero que te haya gustado no te olvides suscribirte este es mi número telefónico estamos hoy aquí el ecuador visita te sugiero mis sitios web que están muy completos ahí te dejo los links en la cajita de descripción puedes encontrar algunas sorpresas y algunas informaciones muy útiles saludos desde guayaquil ecuador